Así que, última clase de motivo, luego vayan a buscar la filosofía de la sangre los días martes de esa hora, y bueno, volvemos a encontrar la clase integradora y la última clase. Bueno, hoy es una clase densa, porque es, como muchas de las clases de filosofía renal, es un tema bastante extenso, pero al mismo tiempo, gran parte de estos son venidos de otra materia, y con otros coches de bioquímica. Así que, estamos en el lunes de bioquímica, vamos a aprovechar para autoreciarnos cuánto sabemos de los temas relacionados con la base del organismo. El objetivo de la clase de hoy es que podamos entender cómo son los mecanismos generales y en particular del riñón o de los riñones que contribuyen a regular la aumentación del pH del organismo y, en particular, vamos a tratar de entender cómo es el manejo renal del transporte de bicarbonato y cómo se regula de alguna manera la multiplicación inmediata. Es decir, en resumen, lo que vamos a ver en esta clase es entender qué rol relevante juegan los riñones en la regulación del estado ácido-baste del organismo. ¿Está bien? Para eso tenemos que introducir y repasar algunos conceptos importantes. ¿Ustedes recuerdan que desde la primera clase la estamos insistiendo en que si a los alumnos nos preguntan de qué está constituido un individuo o de qué está formado un organismo, todos me van a responder a la altura que nos propone el más solitario cuál es el agua y, en segunda instancia, estamos compuestos en el más de agua. Solutos, muy bien. Solutos disueltos en agua. ¿Está bien? Constituyendo soluciones diluidas porque, digamos, prima el agua sobre la cantidad total de solutos. Entre esos solutos que componen al organismo, dijimos que el soluto mayoritario tiene, ¿quién es? ¿Sodio o hierba? ¿Sodio? ¿Sodio y bicarbonato? Es decir, con los señores que lo acompañan, largamente son los solutos mayoritarios. Pero dentro del líquido extracelular, o sea, de nuestro mal interior que baña a la célula, tenemos muchos otros solutos que fuimos viendo a lo largo de la clase, que vimos cómo, digamos, se maneja el transporte de glucosa y que redujo a la glucosa. Otros productos como el potasio, que están en menos proporción, que son importantes. Y mayoritariamente los solutos que componen el plasma son iones, ¿está bien? Y esas, entonces, hay una manera de expresar la concentración de los solutos, o hay distintas formas de expresar la concentración de los solutos, que fuimos viendo, digamos, a lo largo de las clases, cuáles eran las concentraciones de los principales solutos y cómo estaban expresados. Ahora, podemos hablar de un soluto, un ión particular, que son los protones, ¿está bien? Los protones tienen una forma particular de expresarse su concentración, que la vamos a definir como pH. Es decir, que el pH es simplemente una forma de expresar la concentración, pero no de cualquier cosa, sino de los protones, ¿está bien? ¿Y por qué se expresa la concentración de protones como unidades de pH? Por una cuestión práctica, ¿está bien? ¿Por qué? Porque la concentración plasmática de protones va entre 38 y 42 nanomolar. Cuando nosotros hablábamos de sodio, de potasio, de calcio, de fosfato, ¿en qué orden de magnitud estaba esa concentración? En el orden de los milimolados. Ahora estamos hablando del orden de los nanomolar. Como ven, la concentración de protones libres, libres, o sea, que están sueltos, no asociados a otras sustancias, que no nos van a dar. ¿Está bien? Entonces, es bien complejo nombrarlo, si nosotros lo quisiéramos pasar al orden de los milimolares, y es a la menos algo. Entonces, una forma más simple de expresar la concentración de protones es usar el término pH, que es el pH menos el logístico de la concentración de protones. ¿Está bien? Entonces, y si yo expreso... ¿Cuándo se llega? Entra por atrás, ¿de acuerdo? Digamos, clase número 9, vamos. Entonces, la concentración de protones, como es tan baja, la vamos a expresar con un pH. Y hay un rango de pH normal, que consideramos normal, como cualquier sustancia que estemos evaluando en su concentración, nunca es un valor único sin un rango de normalidad. Y el rango de pH normal varía entre 7,38 y 7,42. Pero, como ven, el rango es muy pequeño todavía. O sea, que el pH es un factor a mantener constante dentro de un rango muy estrecho. ¿Está bien? En este gráfico, ¿qué estamos presentando? Estamos graficando el pH en función de la concentración de protones libres. Siempre que hablamos de pH, hablamos de protones libres. Si los protones están asociados a otras moléculas, no definen el pH. ¿Está bien? pH es concentración de protones libres. Entonces, fíjense que estamos graficando aquí. El pH en función de la concentración de protones libres. ¿Está bien? Y lo que vemos es una relación inversamente proporcional. ¿Qué significa esto? Que cuanto más protones libres hay, ¿qué pasa con el pH? Es más bajo. ¿Está bien? Entonces, por eso es inversamente proporcional. Y con este cuadradito rojo, estamos mostrando que hay un rango de valores de pH que va entre 7,38 y 7,42 que vamos a llamar rangos normales. O sea, que el pH, si varía dentro de estos límites, decimos que el individuo tiene un pH normal. Ahora, si me voy por fuera, para arriba, vamos a decir que el individuo está en una situación de alcalosis. Y si el pH está por fuera del rango, para abajo, vamos a tener una sensación de alcalosis. ¿Está bien? Entonces, definir el estado hacia base de un paciente es definir si su pH es normal o está en una situación de acidosis o alcalosis. O lo vamos a ver a lo largo de la cárcel. Entonces, en términos generales, la pregunta es, ¿por qué nos interesa tanto mantener constante el pH en un individuo? ¿Está bien? ¿Por qué no nos interesa la homeostasis? Que le dejamos una clase a entender la homeostasis de los protones, si quieren en un organismo. Por el hecho solo de alimentarnos, por el hecho de alimentarnos, estamos generando protones. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo distintos tipos de ácidos que provienen del metabolismo de nuestra dieta. ¿Está bien? Lo vamos a clasificar en dos grandes tipos. Ácidos volátiles y ácidos no volátiles. Que continuamente están ingresando a nuestro organismo. ¿Está bien? Solo por alimentarnos. Entonces, fíjense, ¿de dónde provienen los ácidos volátiles? Son el principal producto de la oxidación final de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y aminoácidos neutros, en realidad, que provienen de proteínas. Es decir, que ingresos de carbono, lípidos y proteínas, nos generan dióxido. ¿Está bien? Dióxido. Ese dióxido, ese dióxido combinado con el agua, y esta ecuación la vamos a ver a lo largo de toda la clase, que da ácido carbónico, que a su vez se disocia en bicarbonato más protón. Se vieron esta ecuación ya un montón de veces. Es decir, que aumentar la ingresa, o la generación, la génesis de dióxido, hace que se desplace esta reacción para aquí, y aumenta la cantidad de protones libres. Esto sí, solo sí, existe qué enzimas que permiten transformar esa reacción del grado hacia los protones. Esa hidraza, sí. A hidraza carbónica, ¿de acuerdo? Que las hay por dos lados. ¿Ok? Entonces, incorporar alimentos significa generar dióxido que se combina con agua y nos da ácido carbónico más protones. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? Como su nombre lo indica, estos son ácidos volátiles. Que son volátiles significa que los puedo eliminar fácilmente, como dióxido, en vía respiratoria, por vía respiratoria. Es decir, que la génesis de dióxido es un potencial, o es una potencial amenaza ácida, porque se puede transformar a través de la presencia de anidazas carbónicas y se pueden generar protones. Si yo tengo un sistema que me permite, como son las vías respiratorias, eliminar ese dióxido, me lo saco de encima y esa potencial fuente de protones no me va a afectar a mi organismo. ¿Vamos a por no? Con una dieta normal, esto no es de acuerdo al tipo de dieta, porque si procede de la ingesta el hidrato de carbono, de líquidos y proteínas, obviamente es variable de acuerdo a la ingesta y al tipo de alimentación de cada uno. Pero para una dieta mixta, o sea, vegetales y animales, normal, diaria, estamos generando unos 15.000 milimoles de dióxido por día. Que si tenemos dos buenos pulmones funcionando, los puedo eliminar por esa vía. Y no le estoy agregando los protones que son amenazas al cambio de pH de nuestro organismo. ¿Está bien? Pero con la ingesta también estamos generando ácidos no volátiles. Dentro de esos ácidos no volátiles tenemos del tipo inorgánicos y del tipo orgánico, que también son fuentes generadores de protones. Y vamos a ver por qué. Los ácidos volátiles inorgánicos se producen a partir del metabolismo de ciertos aminoácidos. Aminoácidos que contienen azufre, por ejemplo, dan ácido sulfúrico, aminoácidos patrónicos dan ácido clorhídrico, fosfolímpidos, ácido nucleico, foscoproteínas, dan ácido fosfórico, que siempre, digamos, el ácido sulfúrico me va a generar mediante su disociación protones libres, lo mismo el ácido clorhídrico, lo mismo el ácido fosfórico. Es decir, simplemente por metabolizar algunos aminoácidos y algunos homofolíquidos o ácidos nucleicos, también estoy generando protones. ¿Está bien? Esos protones, ahora sí, como son ácidos no volátiles, no me los puedo sacar de encima de la misma manera que el dióxido. ¿Está bien? ¿Cuánto se genera con una dieta normal, mixta y balanceada? Unos 70 minimoles por día. No es menor, estoy aportándole, simplemente por haberme alimentado en mi organismo, 70 minimoles por día de protones libres. ¿Está bien? Pero, ¿só bien también puedo aportar como ácido no volátil orgánico simplemente por, fíjense, hacer ejercicio o accionar porque en general son partes de ácidos orgánicos que se producen por un metabolismo incompleto de ciertos hidratos de carbono y de ciertos líneas? ¿Sí? Ciertos hidratos de carbono me generan ácido láctico, por ejemplo, durante el ejercicio. Sin hablar de situaciones patológicas. El ejercicio me genera ácido láctico fuente, digamos, proveedora de protones. Por ejemplo, ante un ayuno se generan ácidos acetoacéticos o ácidos multivicos que también son generadores de protones que no son volátiles. ¿Está bien? Queda claro el esquema de cómo es que podemos modificar el pH de nuestro organismo y vamos a tener que hacer algo para regularlo. Ya vemos entonces en una dieta mixta surgen 15.000 milimoles por día de un óxido potencial ácido que lo vamos a eliminar por día respiratoria, pero hay 70 milimoles por día de protones generados como ácidos no volátiles y no orgánicos y esos vamos a ver que son los riñones quienes se encargan de excretarlos. ¿Está bien? Entonces, ante esta situación de amenaza ácida que significa incorporar protones o dióxido en nuestro organismo la respuesta la respuesta de nuestro organismo va a ser en primera instancia amortiguar esa caída del pH debido a que estoy incorporando protones libres usando lo que vamos a llamar buffers ¿sí? Y ahora vamos a repasar qué es y además eliminarlos ya sea por vía respiratoria si estamos hablando de dióxido de carbonos o por vía renal si estamos hablando de protones ¿estamos bien hasta acá? Entonces esta diapositiva por parte vamos a presentar el esquema de lo que vamos a ir viendo a lo largo de toda la clase Entonces el alimento por vía digestiva logramos ingerir absorber y se metaboliza luego dando dióxido unos 15 milimones por día y ácido clorhídrico o sea ácido no lácteo orgánico unos 70 milimoles por día Estos números van a variar de acuerdo al tipo de ingesta estoy hablando de números estándar para una dieta lista y normal Estos son fuentes generadoras de protones estos generan protones posta y estos dióxidos van a generar protones si yo no lo elimino Lo primero que va a cubrir en el orden de los segundos o sea inmediatamente inmediatamente en el orden de los segundos y los minutos si quieren los primeros minutos de ingesta y absorción y metabolización van a actuar los vasos extra-extracelulares para amortiguar esa calidad de ácido entonces hay una primera línea de defensa del organismo ante la ingesta de alimentos que van a generar ácido esto es amortiguar usando vasos extra-extracelulares y esto es inmediato en el orden de los minutos ya estos vasos se están actuando ¿cuál va a ser la segunda guía de defensa del organismo que va a tener que ver ya con una regulación y que se activa si quieren al cabo de la primera hora? entonces fíjense la unidad de tiempo que la estoy presentando con mucho énfasis porque es importante estamos hablando del orden de los minutos para una respuesta inmediata que tiene que ver con las bajas extra-extracelulares estamos hablando de una respuesta respiratoria que lleva que lleva a cabo al menos luego de la primera hora y esta va a permitir eliminar del organismo el dióxido generado como consecuencia del metabolismo de los alimentos va a haber una tercera línea de defensa y que esta ya es la definitiva que va a transcurrir o se va a definir en el orden de los días fíjense que estamos hablando del minuto horas y días es decir la regulación renal es mucho más corta y de qué se van a encargar los riñones que vamos viviendo a lo largo de la clase en primer lugar de recuperar el buffer más importante de la sangre que es el bicarbonato es decir el bicarbonato ahora vamos a ver por qué es importante y vamos a hablar del bicarbonato en particular el bicarbonato que no es bicarbonato de suelo sino ahora vamos a ver bien es el buffer más importante extracelular entonces cuando yo filtro plasma y recupero el sodio el potasio el cloro el agua la glucosa también recupero bicarbonato al punto tal de que uno de los roles centrales del riñón es recuperar casi todo el bicarbonato filtrado y podemos decir que la orina prácticamente en situaciones normales no tiene bicarbonato el 99,9% del bicarbonato filtrado se recupera porque es importante recuperar este bicarbonato en situaciones normales puede haber bicarbonato en la orina ante determinados excesos de bicarbonato en sangre sí puede haberlo pero en orina normal y condiciones normales se recupera si hay 4.320 milimoles por día se filtran de bicarbonato se recuperan casi el 100% ¿está bien? pero además de recuperar todo el bicarbonato otra de las funciones centrales del riñón es excretar esos 70 milimoles de protones no volátiles que se generaron ¿sí? entonces se van a excretar por vía renal vamos a ver cómo pero eso va a ser otro de los roles centrales de los riñones y por último por último una función muy importante que llevan a cabo los riñones es generar nuevo bicarbonato es decir nosotros vamos a gastar si quieren bicarbonato haciendo que se una a los protones libres para que no cambie el pH estoy gastando báfaro si quieren y los riñones se encargan de recuperar el báfaro gastado ¿sí? ahora vamos a ver por qué si yo excreto 70 milimoles por día de protones tengo que generar 70 milimoles por día de nuevo bicarbonato ¿está bien? vamos a verlo a lo largo de la clase porque esto es así ¿está claro? entonces este es el esquema de presentación de la clase de hoy vamos a ir viendo el orden de de acción pasando de los minutos a los días ¿cómo es la participación de cada uno de estos mecanismos que van a cumplir a mantenerlo en los fáciles reales? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? bien entonces ustedes vieron en lo química y en lo que antes también en el CBC en el secundario que nosotros podemos tener ácidos o bases y que un ácido es una sustancia capaz de liberar protones y una base de aceptar protones teniendo en cuenta esos conceptos que supuestamente ya todos tenemos vamos a presentar lo que son los buffers o amortiguadores o tampones como quieran llamarlo y yo les pregunto a ustedes ¿qué es un buffer en función de lo que vieron en bioquímica no leen esa definición? ¿qué es un buffer? voy a hacer esta diapositiva si no en cuanto en cuanto en cuanto ¿qué es un buffer? ¿una sustancia reguladora de qué? ¿una sustancia reguladora de la liberación de protones? es un ácido débil con base con cuadro es un ácido débil con base con cuadro ¿está bien? ¿está bien? pero no un bien o menos ¿es una sustancia capaz de mantener pH constante? ¿es una sustancia una sustancia capaz de mantener pH constante? muchas gracias ¿cuál es el daño y causar sobre todo es una situación preversible una reacción preversible que permite mantener pH a una a una a un mayor constante digamos a ver todo está bien pero está más o menos bien nada está perfecto entonces, si yo supóngase vamos a darlo con un vaso con agua y le pongo le pongo ácido clorhídrico un mililitro de ácido clorhídrico uno normal no importa, es un grato de ácido clorhídrico bien concentrado agarro con una diveta con algo y le agrego ácido clorhídrico a esto que es agua pura ¿qué me va a pasar al pH del agua si yo le pongo un ácido ¿todos están de acuerdo? ¿todos están de acuerdo? ¿bájate al pH del agua? bien ahora, si en lugar de tener agua pura si en lugar de tener agua pura yo pongo una cucharada o sea pongo en lugar de agua tengo bicarbonato de sodio o sea agarro un frasco es una sal de bicarbonato de sodio pesa una cierta cantidad y la meto y lo resuelvo ya no tengo agua si no tengo bicarbonato de sodio ¿sí? y le pongo lo mismo le pongo ácido clorhídrico un mililitro de un frasco que es uno normal y lo pongo acá ¿qué le va a pasar al pH de esta solución? disminuye también porque le estoy poniendo un ácido disminuye el pH pero si lo comparo hasta cuánto llega el pH y hasta poniendo exactamente lo mismo poniéndolo exactamente lo mismo y hasta cuándo llega el pH voy a ver que este baja pero que este bajó mucho más ¿sí? entonces ¿por qué? la pregunta es ¿por qué? y digo bueno porque este es buffer este es un buffer que tiene la capacidad de resistir mejor que el agua el cambio de pH ¿sí? entonces un buffer un buffer es una solución es una solución ¿sí? que o una sustancia capaz de resistir mejor que el agua el cambio de pH ¿y por qué? todo tiene una explicación de por qué pasa esto y yo tengo y acá vamos a repasar algunas cosas que vieron en física yo pongo bicarbonato de sodio ¿sí? y lo pongo asociado con ácido clorídrico van en una solución por lo tanto se van a disociar ¿qué me da el bicarbonato de sodio si yo lo disocio? un sodio y qué más y bicarbonato ¿de acuerdo? y si yo disocio el ácido clorídrico van a entrar en contacto con el ácido clorídrico me da protones más cloruro ¿tú estás de acuerdo que el cloro y perdón el cloro y el sodio no me interesan mucho se disocian pero no me interesa porque no no se van me dan cloruro de sodio si quieren pero no no me interesa los fines del cambio de pH pero sí a partir de esto generé bicarbonato más protones que se van a unir y me dan ácido carbónico ¿están de acuerdo? todo esto es y vuelta y tengo la posibilidad de enzimas que metabolice entonces ¿qué hice? transformé fíjense lo que hice fue por combinarlo con un buffer transformé un ácido fuerte ¿están de acuerdo que esto es un ácido fuerte el ácido clorídrico? lo transformé en ácido carbónico que es un ácido débil un ácido fuerte es una sustancia que inumera fácilmente protones mientras que un ácido débil le expuesta más que inumera el protón ¿están de acuerdo? entonces ¿qué hace un buffer? un buffer captura protones y transforma un ácido fuerte en un ácido débil es decir amortigua más el pH ¿se entiende por qué? entonces si yo tengo que definir ¿qué es un buffer? es un par consiste en un par de moléculas no es una única molécula fíjense fíjense les voy a dar ejemplos de buffers de nuestro organismo por ejemplo tenemos bicarbonato ácido carbónico este es el nombre del par de moléculas bicarbonato ácido carbónico ¿cuál es? digamos ese par de moléculas combina lo que se llama una base conjugal que es una sustancia que tiene un protón menos que el ácido débil que tiene un protón de más fíjense otro ejemplo de par el par fosfato bivásico fosfato monobásico el ácido débil tiene un protón de más que su base conjugada pero siempre estamos hablando de un par de moléculas que podemos ir y venir y tener más proporción de una que de la otra o viceversa o igual proporción de las dos eso va a depender del pH de la solución ¿está bien? cuánto tengo de el ácido débil y su base conjugal y otro par de ejemplos de amortiguadores tenemos el amoníaco amonio ácido débil y base conjugada amonio es el ácido débil la base conjugada tiene un protón de menos el par proteína básica proteína ácida el par hemoglobina hemoglobina ácida estos son dos ejemplos de bafers que existen en nuestro organismo entonces para redefinir lo que es un amortiguador bafers este par de moléculas es un ácido débil y su base conjugada y la base conjugada tiene un protón menos o sea tiene una carga negativa que el ácido débil tiene un protón más ¿está bien? minimizan los bafers o reducen el cambio de pH de una solución ¿está bien? ¿cuál es la manera de hacerlo? transformando un ácido fuerte en un ácido débil como lo vimos en este ejemplo ¿está bien? entonces estos son los principales amortiguadores del organismo y cómo podemos entender o cómo podemos modificar cuál es la capacidad baja de una solución entonces en la práctica en la práctica esto lo que ustedes lo vieron bioquímica pero lo que uno hace es si tiene un buffer le va agregando ácido con gotitas ¿sí? gotitas de ácido clorhídrico o gotitas de base como hidróxido de sodio y va pidiendo qué pH alcance esta solución entonces uno puede armar lo que se llama curva de titulación de un buffer el buffer que más vamos a escuchar o que más vamos a encontrarlo a lo largo de la clase es el par ácido carbónico bicarbonato porque este es el buffer si quieren más importante de la sangre ¿está bien? entonces yo tengo acá un tallito con bicarbonato de sodio y le voy agregando protones y voy viendo para tantos protones que pH voy alcanzando puedo construir una curva de esta naturaleza le agrego protones y voy bajando en el pH o le agrego oxidrilos y voy aumentando el pH y concluyo esta curva es experimental y se llama en este caso curva de titulación de bicarbonato como el par bicarbonato es el carbónico porque también no lo voy a tomar bicarbonato porque es medio tedioso encontrarlo en la base conjugada y el ácido débil pero sepan que es un paro de moléculas ¿está bien? entonces esta curva es una curva experimental que surge de la experimentación poniendo ácido clorhidre que poniendo ácido se transforma en esta curva ¿qué nos está diciendo esta curva? bueno podemos poner un botón que nos abre fíjense si yo agrego una determinada cantidad de ácidos yo me voy a descansar desde este punto a este punto y el pH va a variar va a bajar ¿está bien? ahora si yo no estoy en este sector de la curva si no estoy en otro sector como en este que ya no es recto sino que es curvo puede agregar exactamente la misma cantidad pero la variación con mucho más grande ¿se entiende? entonces toda curva de circulación o cuando uno quiere definir cuál es la capacidad baja que tiene un determinado par de moléculas que se comportan como un buffer uno tiene que experimentalmente conocer cómo se comporta este buffer ¿y dónde está la máxima capacidad de buffer? la máxima capacidad de buffer siempre va a coincidir con la parte recta de esa siglumoidea porque esa parte es donde más capacidad buffer tiene esa solución porque a grandes variaciones del ácido o de la base agregada varía muy poquito el pH ¿se entiende? es decir ¿dónde es más óptimo el buffer? donde yo le pongo una bolsa de ácido o de base y se mueve muy poco el pH amortigua súper bien eso coincide con la parte recta de la curva y a eso lo llamamos capacidad buffer en una solución que está definida por cuánto varía digamos cuántos moles si quieren de protones o de oxidrilos tengo que agregar y qué pH o cuánto se modifica el pH si estoy en la zona recta se va a modificar un poco el pH agregando una cantidad importante de protones o de oxidrilos en cambio si me voy para los extremos y agrego una cantidad de protones o de oxidrilos el pH va a variar mucho más porque está amortiguando menos bien ¿se entiende eso? bien esto como no lo vamos a hacer o no hay que hacerlo cada vez que uno quiere digamos trabajar con una solución bárbara hay un señor o dos señores que entienden son un Hasselberg que se sentaron a describir matemáticamente matemáticamente esta curva ¿está bien? esta curva que vale para cualquiera de las soluciones bajas pero con valores distintos ¿está bien? pero es una descripción matemática de esta curva y eso es lo que llamamos como ecuación de Tendres por Hartenberg ustedes lo vieron en bioquímica y yo no voy a insistir simplemente esta ecuación tiene en cuenta tiene en cuenta la proporción no el valor absoluto del ácido débil y su base conjugada en este caso estamos tomando como ejemplo el Bamfer bicarbonato ácido carbónico vale para cualquier Bamfer esta ecuación tiene en cuenta la proporción la relación que hay entre la base conjugada y el ácido débil ¿está bien? entonces matemáticamente a partir de la reacción química uno llega a esta ecuación que dice que el P alf de una solución Baffer es igual al Pk más el logaritmo de su base de la concentración de la base conjugada sobre la concentración de la ácido débil ¿está bien? vale para cualquiera de las pares Baffer podemos hablar de bicarbonato ácido carbónico podemos hablar de fosfato como lo básico y lo básico podemos hablar de proteína como lo hemoglobina o lo que fuera ¿está bien? vale la ecuación de este ojo con esta ecuación hay libros que presentan la presentan de otro modo y dice que hace su base K menos que el logaritmo si está el signo menos esta relación ¿cómo va a estar? y partida arriba va a decir el ácido débil y abajo la base conjugada presten atención con esto presten atención con esto porque va a depender de donde lo estudian y de donde lo lean cómo va a estar el signo en esta ecuación ¿de acuerdo? entonces definamos cada uno de los términos esto simplemente para todos que todos tienen en claro que esa ecuación describe esta curva de estipulación de cualquier baza tomamos como ejemplo el bicarbonato siempre para tomar un buffer modelo pero vale la ecuación de Henderson Hatterberg se aplica a cualquier par de moléculas de buffer ¿está bien? entonces ¿qué es cada uno de los términos que define esta ecuación? esta ecuación dice que el pH de una solución va a ser igual al precar ya tenemos un término que no conocemos ¿qué es el picar? ¿qué es el picar de una solución? sí, leerlo ahí quiero saber si lo saben como el objetivo de lo real no quiero que sea algo que está en el mundo quiero que me me digan si tienen idea de lo que es el picar de una solución ¿en el logaritmo de la relación entre el producto y los retos? no a ver si vos me decís eso yo no entiendo nada es decir menos el logaritmo de la foto conceptualmente ¿qué es el picar? lo digo que esté mal digo que lo entiendo es la constante acidez pero expresada en potencial logaritmo muy bien esa es la respuesta correcta un picar es un pH es un valor de pH puede ser exponencial a la enérgima de la derivada de la integrada del tonto puede ser que sea matemáticamente pero yo creo que intuitivamente es algo que porque si no lo entienden dentro de dos días olvidaron lo que era descubriéndolo de ese modo primero entendamos y luego vemos cómo se calcula porque es verdad que es probablemente lo que acaban de definir matemáticamente pero eso no no puedo entrar a los matemáticos si no entiendan lo conceptual y eso vaya grabándose luego para el resto de la carrera siempre que uno estudia algo cuando uno está repitiendo algo en términos difíciles que ni yo mismo me lo creo cuando lo estoy escuchando y que lo digo no sirve no sirve porque lo olvido lo que sirve es entender entender es poder incentivar digamos la lógica poder entender de qué estamos hablando después vemos cómo lo calculamos y eso puede ser más difícil ¿está bien? pero lo que primero tenemos que saber que un pk es un valor de pH ¿qué pH es? es un pH cuando la concentración de base conjugada es igual a la concentración de ácido débil y fíjense ¿sí? fíjense cuando yo tengo igual concentración de base conjugada sobre el pk e igual concentración esta relación vale 1 y el logaritmo de 1 logaritmo de 1 ¿a cuánto es igual? a 0 por lo tanto se me anula ese término y digo el pH es igual al pk es decir pk es un pH ¿está bien? ¿qué pH es el pk? es el pk en donde la solución amortiguadora tiene su máxima capacidad baja ¿sí? sin igual proporción de los dos trabaja este punto de la curva donde su capacidad amortiguadora es la mejor en ese punto donde es igual proporción de base conjugada que de ácido débil es cuando esa solución baja captura pelotones de la mejor manera posible la amortigua de la mejor manera que lo pueda hacer ¿entiendes? pero es un valor de pH ¿cuál es ese pH? para el caso del bicarbonato 6,1 es decir que la solución de baja de bicarbonato de ácido carbónico a pH 6,1 que es donde mejor trabaja ¿por qué? porque tiene una concentración de base conjugada que de ácido débil queda claro para todos lo que es el de cá podemos redefinirlo más sencillamente entonces ¿está bien? es un valor de pH en donde la capacidad amortiguadora es la más óptima porque tiene igual proporción de ácido base que de base conjugada ¿de acuerdo? bien ¿qué otros términos tenemos en la ecuación sino uno más porque esto es proporción o concentración si le parece importante que les quede como pensante además de haber definido lo que es el pH que esta relación en la ecuación de Henderson Hatterberg lo que tiene presente o lo que considera no es por separado la base conjugada del ácido débil sino la relación entre los dos ¿está bien? es muy importante no el valor absoluto sino la relación entre los dos bien ahora vayamos a ver cuáles son los amortiguadores fisiológicos en cada uno de los lugares y qué tienen que cumplir para ser óptimos o sea cuando decimos que un amortiguador o un buffer es óptimo decimos que un sistema buffer es óptimo cuando su lugar es cercano al de la solución en la que está es lógico eso si estamos hablando del pH de la sangre que el pH de ese buffer sea próximo al pH de la sangre pero ¿por qué? ¿qué va a pasar a ese pH? ¿a un amortiguador? lo mejor que puede ¿está bien? entonces exigencias para que un buffer sea óptimo que su pk sea cercano de la solución de la cual estamos hablando puede ser la orina puede ser la sangre o el hidroel celular ¿está bien? bien y que esté presente en alta concentración porque yo puedo tener buffer el cuyo pk es próximo a la solución que si quiere se aproxima la sangre pero tengo re poquita concentración que no sirve demasiado porque si me ataca si me aporta muy rápidamente entonces tiene que tener un pk que gana la solución donde espera y además además tiene que estar en una concentración como importante ¿está bien? ¿cuáles son los buffers más importantes como aportiguadores de la sangre de hidroel celular y de la orina que son los tres que tienen lugares donde el pH va a definir cambios ¿está bien? los aportiguadores de la sangre los más importantes son bicarbonato y mongrobinas y proteínatos y vamos a hablar de los tres como aliviar dentro de los amortiguadores intracelulares que mantienen el pH del interior de la célula tenemos un pato de un determinante de acero orgánico de esto no vamos a hablar nos interesa nuestro mar interior es el que va a definir nuestro medio intracelular va a proteger sus funcionamientos celulares de esto no vamos a hablar ¿y cuáles son los amortiguadores de la orina? los que van a hacer que los protones que se excreten no dañen si quieren no tengan la orina de por sí tiene un pH ácido estarían entre 5 y 6 si es el pH de la orina menos que eso ya es negocio para que todos nuestros epiterios sobrevivan ¿si? la uretra además y todo el tracto que debe recorrer la orina con VH muy muy ácidos se le excluirían estos tejidos ¿de acuerdo? entonces hay homotiguadores de cetonina ¿quiénes son? amoníaco siempre que hablo de amoníaco hablo de un par amonioamoníaco ¿se acuerdan? por cuestiones prácticas que resumen pero sepan que no está correctamente bien el tracto o pato no básico o libásico ¿si? y otro creatinina ¿se acuerdan? de la famosa creatinina producto del metabolismo muscular que nos sirve para evaluar el movimiento del tractado de la orina así como se filtra para el cetonina ¿se acuerdan? bueno va a ser un barco disciplinario captura protones ¿si? ácido úrico ácido mutírico ácido 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 esto va a variar de acuerdo a si estamos hablando de situaciones fisiológicas o no ¿está bien? pero dentro de los componentes de la orina creatinina amoníaco son bácars que vamos a ver en un ratito de morse ¿se acuerdan? bien pasamos al bácar de la sangre más importante de la sangre contra el bicarbonato ¿sí? el bicarbonato ácido carbónico es el par perfectamente en un ratito pero ahora sí la cómica le da dos premisas para cumplir que es un bácar pk óptimo cuando el pk es la próxima de la sangre ya aguantamos más con el bicarbonato porque el pk en el 6,1 y en vez de la sangre 7,4 o sea ya no cumple con esta premisa de que el pk sea próximo a la solución en la cual está está lejos de estar en la zona donde su capacidad de amortiguación será la máxima ¿está bien? sin embargo es muy eficiente y vamos a ver por qué es muy eficiente es muy eficiente lo vamos a ver porque va a tener que ver con que transforma lo que tiene o genera dióxido y ese dióxido se moviera con la comida preparatoria ¿está bien? ¿qué pasa con la otra premisa que era que tal es una concentración interesante esa sí la cumple porque la concentración de bicarbonato en el plasma rota en los anticuerpos en el molar es una concentración importante que la consideramos comparativamente con proteínatos o o patos que son otros de los otros bácars de la sangre ¿está bien? entonces veamos por qué pese a que nos cumpre con la premisa de estar cerca de su zona o su capacidad máxima motivadora igual sigue siendo el más importante si nosotros aplicamos la ecuación de Henderson tanto de acuerdo que el cate es igual al BK que en el caso del bicarbonato es 6,1 más el logaritmo de la concentración de la cifra 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 a los que les he dicho prácticos ustedes saben haber visto esto pero la ecuación de ácido carbónico dura muy poco es decir cuando la reacción se está pasando de un extremo a otro el intermediario es el ácido carbónico y ese es muy volátil si quieren o muy poco duradero y enseguida obtenemos estamos estamos en el extremo este o estamos en este extremo ¿está bien? de la reacción entonces podemos hablar en lugar de ácido carbónico podemos hablar y nos estamos desplazando de allí para aquí podemos hablar de CO2 de hecho esto no se llega a poder dosar en sangre de un paciente lo que uno va a dosar es la de CO2 como gases en sangre y nosotros podemos considerar que el ácido carbónico va a estar asociado lo van a ver cuando usen el rectil esto lo van a retomar pero el dióxido disuelto la concentración del dióxido disuelto es directamente proporcional a la presión partida del dióxido y la constante de proporcionalidad es un valor pico lo vieron en la bioquímica esto entonces en lugar de expresar la ecuación de género de CO2 teniendo en cuenta el ácido débil podemos expresar el equivalente en presión partial de dióxido por una constante y estos datos sí proceden del laboratorio ¿está bien? lo importante es que o sea estos dos son sinónimos o estamos en esta parte de la reacción como seguimos desplazando y estamos aparte ¿está bien? lo importante es que como nosotros constituimos un sistema abierto que intercambiamos con el medio es decir que yo por día respiratoria puedo inhalar y exhalar y gases entonces lo importante para que considerar que el bicarbonato es uno de los más importantes la primera propuesta es que está en concentración adecuada pero que pese a estar rico en su base en la capacidad permite de alguna manera regular que se regule independientemente por vía renal la base conjugada y por vía respiratoria el ácido débil ¿está bien? es decir que tiene una regulación independiente y vamos a ver esto que les acabo de decir con un ejemplo que creo que así lo van a entender mejor fíjense si nosotros no acercuramos en un sistema abierto no en un sistema cerrado es decir que no intercambiáramos con nuestro entorno fíjense qué está representado en este tema tenemos representado en rojo la concentración de bicarbonato plasmática que es 24 minimolar tenemos representada en azul la concentración de dióxido disuelto que es 1,2 minimolar en condiciones normales esto define que yo aplico la ecuación de Henderson-Hasselbach en el que conozco el pk conozco la concentración de bicarbonato conozco la pso y la concentración de bicarbonato para el color pH da 7,4 ¿está bien? ¿qué pasa si yo le agrego a este organismo le agrego 10 minimolar o minimores por litro de ácido probítrico fuerte ¿qué va a pasar si yo le agrego si quieren a la ecuación si yo agrego protones y yo como esta ¿a dónde se va a desplazar la ecuación? hacia acá ¿está bien? entonces primero dióxido ¿cierto? entonces transformo agrego más reactivo acá hace que la reacción se desplace para allá si agrego más reactivo para acá hace que la reacción se desplace para acá ¿un acuerdo? entonces estoy agregando protones le agrego ácidos libres ¿sí? porque es un ácido fuerte pero fíjense lo que pasó ¿aumentó la concentración de dióxido? ¿sí? ¿y qué pasó con el buffer? diminuyó porque lo consumí combinándolo con esos protones lo combiné y me fui para otro lado ¿está? entonces esto me bajó y esto me subió ¿y qué pasó con el pH? bajó a 6,2 ¿entienden? esto es si el sistema fuera cerrado que no intercambia con su entorno ahora ¿qué pasa si el sistema si pasa o sea hacemos exactamente lo mismo pero yo lo dejo salir si el sistema es abierto ¿cuál va a ser el paso siguiente? 20 ¿y qué pasa con este dióxido? lo bajo ¿hasta dónde lo bajo? hasta donde lo tenía inicialmente ¿está bien? entonces si yo saco dióxido del medio el pH me va a mejorar no va a estar en 6,2 sino en 7,17 pero sigue siendo ácido ¿está de acuerdo? bien puedo hacer algo más puedo forzar mi respiración y hacer lo que llamamos hiperventilación hacer respiración en secundar y delinear con lo cual puedo bajarlo más a por ejemplo junto lo bajo de 1,2 a 0,9 y mejor el pH fíjense que lo llevo a 7,29 pero sigue haciendo ácido lo que estoy haciendo es al ser un sistema abierto me estoy sacando encima el dióxido generado pero no estoy resolviendo el problema de base que fue que me gasté me gasté el carbonato lo llevé de 24 a 14 para capturar protones ¿entienden? lo que estamos haciendo es decir el carbonato tiene como función capturar protones para no dejar protones libres que estaban pero tienen la caída de francia entonces el carbonato es como el trae parte del sensor de captura y se lo guarda pero gasto bajo gasto moneda ¿está bien? ¿por qué? porque estoy bajando la concentración normal de bicarbonato de 24 ahora la tengo en 14 ¿cuándo se resuelve y se revierte esta situación? ¿cuándo aparecen los riñones? ¿cuándo aparecen los riñones? ¿cuándo aparecen los riñones? fabricando bicarbonato ¿se acuerdan que una de las funciones era fabricar el bicarbonato que gastamos o que consumimos en capturar esos protones? ¿cuándo se revierte y el VIH vuelve a la normalidad? cuando le devolví a nuestro medio interno el bicarbonato que había consumido para capturar los protones que se estaban incorporando ¿se entiende? si el sistema no fuera abierto o si yo tengo una obstrucción respiratoria o si tengo una falla renal todo esto no va a ocurrir digamos bueno esta regulación normal o esta regulación que debería compensarse si todo funciona bien y en cierto punto tampoco se puede siempre compensar una caída de normal del VIH ¿no? el hombre va a depender de cual sea digamos la causa de que lleva a una caída brusca pero en la vida cotidiana cuando pasan estas cosas como producto de la alimentación que estoy poniendo a protones el baffer que carbonato va a responder de esta manera ¿estamos de acuerdo? ¿entiende en que consiste porque es importante el baffer? entonces a partir de la ecuación de Genderson con Hasselbach nosotros podemos construir curvas de esta naturaleza ¿viste? si de nuevo volvemos a esas curvas de la manipulación esto ahora todas estas curvas están metidas en un aparatito uno pone sangre mucha de sangre mide gases mide hidratos mide el carbonato que está en un montón ¿de acuerdo? pero esos instrumentos existen gracias a que se conocen los procesos si no no se podían haber elaborado esos instrumentos ¿están lanzados? ¿de dónde procede esto? y esto procede de de acitar si tienen la ecuación de Genderson Hasselbach yo puedo para cada concentración de bicarbonato que defina conociendo la PCO2 supongan que la PCO2 explica 40 mililitros de mercurio que es la normal en la presión parcial de dióxido normal en un millillo 40 mililitros de mercurio para un valor tipo de esto yo puedo digamos medir el pH y estimar cuál es la concentración de bicarbonato ¿está bien? entonces estas curvas me dicen o me indican cómo varía la concentración de bicarbonato en función del pH para una determinada PCO2 ¿está bien? cuál es el valor normal de pH 7.4 para ese pH 7.4 y una PCO2 de 40 que es lo normal la concentración de bicarbonato de 24 entonces para la clase de hoy vamos o de la clase de hoy nos vamos a llevar tres números que son importantes conocer tres datos que son importantes conocer como datos promedios 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 resuelto de algún modo y esto ronda los 70 perdón los 40 y los 100% de la curia como expresión parcial que mide el segundo de la curia siempre las presiones y tenemos que conocer la concentración normal de bicarbonato en plasma que es de unos 24 milimares estos tres datos los tenemos que conocer y luego vemos si el paciente está cuadrado en un post-ecorrido vamos a decir si está dos si está si está circulatoria o metabónica si está en la curva o si está en la curva lo importante es que fíjense la pCO2 está en el valor normal si es en azul en esta curva pero fíjense si la pCO2 varía aumentando o la persona baja las curvas o las relaciones de pH y concentración de bicarbonato también cambian ¿está bien? ellos llaman sobaras o sobaras presión parcial de diófilo ¿tieron algo de esto? ¿tiene típica? ¿sí o no? ¿algunas cosas que están de oro? bien sigamos con el siguiente bajo ¿cuál es el siguiente buffer importante también de la sanguja de hemoglobina? bien transportada por los glóbulos rojos la hemoglobina la hemoglobina es otro buffer o sea que es un par de base con cuada y ácido débil que tiene su máxima capacidad buffer a un pH de 7,2 un pH 7,2 ¿bien? ¿qué pasa con la hemoglobina y por qué es importante? creo que la sangre arterial es ligeramente que tiene un pH que es generalmente superior a lo que la sangre venosa esto tiene que ver con que la sangre arterial cede nutrientes a los tejidos y la sangre venosa toma los desechos de los tejidos entre ellos bióxidos ¿está bien? que lo que hace es bajar el desecho de la sangre es como aumentar el bióxido es tratar la reacción para cáncer es aumentar los productos libres si bien esto pasa esto pasa menos de lo que pasaría si no tuviésemos este buffer que es el par hemoglobina oxigenada desoxigenada y que juega un rol en la capturación de protones la hemoglobina desoxigenada es decir cuando nosotros llegamos con sangre arterial el 97% de las moléculas de hemoglobina transportan oxígeno esa es la misión de ver oxígeno a los tejidos en cambio una vez que pasamos a la circulación venosa hay una proporción mucho menor de hemoglobina oxigenada el 75% de las moléculas de hemoglobina están oxigenadas trae o sea mucha menor proporción de hemoglobina oxigenada en la sangre arterial que venosa y a su vez la hemoglobina siquiera desoxigenada acá está la característica importante es capaz de aceptar protones con más facilidad que la hemoglobina oxigenada quiere decir que en este extremo de sangre venosa tengo más proporción de hemoglobina más apta para capturar protones si yo no tuviera eso el pH de la sangre en lugar de caer a 7.30 caería más es decir que la hemoglobina es un buffer combinado con el bicarbonato que fue un rol importante en amortiguar el pH de la sangre fíjense tan importante en el mundo bien excelente que voy a mostrar algo más que está más adelante fíjense si yo hipograficaba para la pso2 con la un tubar A para la pso2 normal fíjense si yo tengo una solución que no tiene hemoglobina ¿sí? el pH un paso de tener una pso2 de 40 a una pso2 de 80 si aumentó la pso2 ¿qué pasaría con el pH? si aumenta la pso2 ¿qué pasa con el pH? si el pH se acidifica tiene más protones libres piensen siempre que esta reacción va de un lado para el otro si aumentan los reactivos voy para el plazo para allá aumenta la pso2 me desplazo hacia los protones libres se aumentan los protones libres se combinan desplazándose para el otro lado ¿está bien? entonces a la pregunta es si yo paso de una pso2 de 40 por la línea azul esta es una solución de bicarbonato va para el bicarbonato sin hemoglobina ¿está bien? entonces si yo tengo un valor de pH de 7,4 ¿cómo hacer? y me desplazo a una a una pso2 de 80 aumento la pso2 se desplazo para acá y veo que el pH bajó a 7,1 en línea azul ¿está bien? ahora si yo tengo hemoglobina fíjense si tengo una concentración de 5 gramos por el metro de hemoglobina combinado con bicarbonato ¿qué pasó con el pH después con la línea verde? ¿qué pasó con la raída del pH comparado si no tenía hemoglobina? ¿un más o menos? quiere decir que la hemoglobina está capturando protones o sea está colaborando y si tengo aún más concentración de hemoglobina tengo 15 gramos por definición que es lo normal y me voy de una pso2 de 40 a una pso2 de 80 ¿qué pasó con la calidad del pH? después de acá hasta acá o sea cayó menos ¿sí? entonces o caía a 7,1 si no tenía hemoglobina es oro bicarbonato o caía a 7,15 si tienen si tengo una baja concentración de hemoglobina o cae a 7,2 si tengo una concentración más elevada de hemoglobina ¿me entiendes? entonces la hemoglobina juega un rol importante en tanto en tanto amortiguador o buffer de la sangre complementando el bicarbonato lejos el bicarbonato es más importante cuando a su acción tendría que estar altamente concentrada pero la hemoglobina también colabora y no es menor su participación el otro componente buffer de la sangre hemos hablado del bicarbonato habíamos hablado de las proteínas dos y ahora de la hemoglobina y ahora hablamos de las proteínas plasmáticas como otros bactares de la sangre ¿cómo actúan las proteínas plasmáticas? las proteínas plasmáticas tienen un PK que es muy grave porque son un cóctel y hay proteínas hematáceas hematáceas o sea que cuentan las PK que van de 6,1 como el bicarbonato y el de 6,1 7,2 el PK de las proteínas es interveño entre estos dos es decir las proteínas no son tienen el PK igual que el de la sangre el de la sangre y su concentración es limitada sabemos que tenemos un mínimo al por litro de proteínas que están dentro de la sangre ¿no? así todos colaboran colaboran como amortiguadores ¿qué es lo que pasa en simultáneo? en simultáneo tenemos los tres bastos tenemos el carbonato proteínato y la glóina los tres que son cócteles que están al mismo tiempo ¿bien? colaborando todos entre sí pero al mismo tiempo entonces existe algo llamamos principio isoídrico que quiere decir que todos los amortiguadores actúan simultáneo para equilibrar el pH o la concentración de proteínas es decir que si el pH de la sangre es 7,4 lo va a ser igual al pk del bicarbonato más el logaritmo de la concentración del bicarbonato que a su vez es igual al pk de la proteína más la proporción de cada uno de ellos que a su vez es igual al pk de la hemoglobina entonces en realidad como todos actúan en simultáneo o que activamente si quieren se habla de lo que se llama la concentración de bases bafers o concentración de bafers ¿sí? en la sangre ¿qué es la concentración de bafers? es la concentración del bicarbonato más la concentración del resto de los bafers ¿está bien? en concentración bafers va a ser la de concentración de bicarbonato que es 24 bicarbonato más la concentración de proteína más la concentración de bicarbonato de la gloria la sumatura después de todo esto define cuál es la concentración de lo que llamamos base baja es decir ¿qué concentración de bafers bicarbonato más correcto tenemos en la sangre? y eso ronda los 50 milimolas es decir que tenemos unos 50 milimoles por litro de bafers o digamos equipadores en la sangre esa es la total de baja de tal modo que tenemos al día de 7,4 tenemos mitad que es base baja mitad de bicarbonato y mitad de otra cosa y el valor normal es de 50 ¿qué quiere decir esto? que si por alguna causa me baja el bicarbonato destrube las otras o al revés si por alguna causa me baja el bicarbonato me sube el resto de la bafers y por si por alguna causa me sube el bicarbonato me baja el resto se va compensando de tal modo que en condiciones de fisiológicas normales la concentración total de bafers ronda los 50 milimoles políticos esto no vamos vamos a avanzarlo porque hablamos todo esto que vemos en el penita si lo que está aquí es que no va a poder que no va a poder estar en el espacio de la temperatura por lo mismo se utiliza un teléfono como decía hace 30 de los ataques algo que yo hace un equipo una parada hace unos 30 de los ataques que es un esquema que todo sale de ecuaciones matemáticas que tiene en un eje la concentración del bicarbonato en otro eje la concentración del dióxido libre en otro eje la PS2 y en otro eje el gas y acá en esta cosa grisada que tiene la concentración de hemoglobina hay como distintos valores de hemoglobina ¿está bien? pero ¿qué hace? ¿qué se hacía con este tema? con este tema lo que se hacía hay una línea roja que habla de los valores normales de H714 la concentración de H714 la CO2 la concentración de hidróxido que es suelta y la PSO2 que es 40 ¿está bien? estos serían los 3 puntos o todos los valores normales ¿sí? en H714 en H714 entonces ¿qué hacíamos? a un paciente le medíamos la PSO2 en sangre y el pH son dos parámetros para que le medir pH y PSO2 ¿sí? a partir de la calculación ¿y después qué hacía el técnico de laboratorio o el laboratorista? tiraba una curva uniendo esos dos puntos y sacaba cuál era el valor de la concentración de dióxido de bitaborato disuelta ¿para qué? para un determinado valor de hemoglobina en el otro dato que tenía en el laboratorio si quieren esto el pH la PSO2 y la concentración de hemoglobina teniendo esos datos uno une los puntos y ve y ve a qué valor de bicarbonato corresponde ¿sí? y podría sacar esa información hoy hoy esto se hace con un instrumento que nos tira el valor de bicarbonato de CO2 y todo lo que queremos medir a partir de una porción ¿está bien? si estamos bien hasta acá llegamos a cómo actúan los bájaros ¿cuáles son los bájaros de la sangre? ¿está bien? ¿está bien? estamos mal con el tiempo la segunda línea de defensa dijimos que era la vida respiratoria como es un sistema abierto yo me alimenté generé protones pero tengo potencial por un lado generé protones pero también generé dióxido que es potencial generador de protones y lo retengo si lo saco de su mano pero si lo retengo sí entonces hay una instancia de regulación en la zona ¿por qué? porque es una regulación que solo me puede decir esto porque lo van a ver en el respiratorio simplemente es decir cuando aumentan los niveles de dióxido se censan que aumenta la pso2 arterial porque hay quimio receptores en el pulpo raquidio aco óptico y el pulpo carotidio que lo que van a hacer censan ese aumento de la pso2 pero también se censan por vida independiente hay quimio receptores de pH o sea por un lado hay quimio receptores que censan los niveles del pso2 pero por otro lado hay quimio receptores que censan el valor de pH son independientes los dos censan lo mismo ¿está bien? en un caso van a censar que aumentó la pso2 y que los otros quimio receptores que bajó la pH ambos lo que van a hacer es afectar la ventilación al violar ¿está bien? la ventilación respiratoria ¿cómo es entonces si quieren la relación entre pso2 y ventilación es inversamente proporcional cuando más del vino más bajo la pso2 ¿está bien? bien esto simplemente es para hacerles una mini producción de algo que van a ver en una clase de la respiratoria ¿está bien? ustedes deben de saber que esto se activa permite eliminar ese exceso de dióxido generado por la dieta la dieta y la metabolización de los alimentos pero lo que va a hacer básicamente es si quieren de alguna manera activarse no de manera inmediata como es los papas los papas que se ve a captura esto lo va a hacer en el orden de la hora ¿por qué hay una demora en la acción respiratoria en la vida respiratoria? ¿qué les parece el último discurso que les acabo de presentar? ¿qué les parece que puede pasar? ¿o qué demora una hora la respuesta respiratoria? o sea yo le veo la respuesta de cada una hora ¿por qué además de censar le pueden contar las aprecias a nivel central para después aumentar la muy bien tiene que ver con eso primero que hay que censarlo y no es inmediato el censero y además hay una respuesta digamos nerviosa ¿no es cierto? eso es lo que hace que si bien el cambio es inmediato el censero y la respuesta demoran o se activan en el orden de los minutos pero veo la respuesta digamos más lentamente y la última digamos la última que habíamos dicho es bueno lo que tenemos que hacer además de eliminar el dióxido hay que ver qué rol juegan los riñones en excretar esas sales que se formaron como producto del metabolismo de los ácidos no volátiles inorgánicos y orgánicos y orgánicos y orgánicos o azuno también hay orgánicos pero son no volátiles entonces lo que van a hacer los riñones es excretar esos protones esos 70 milimoles por día que se generan de protones excretarlos pero consumió bicarbonato para amortiguarlo entonces generar nuevo bicarbonato y además no perder nada del bicarbonato que se filtra ¿está bien? pues vamos a ver qué rol juegan los riñones en esta última instancia que es mucho más lenta y tarda en el orden de los días ¿está bien? entonces el riñón debe recuperar todo el bicarbonato filtrado fabricando bicarbonato ¿cómo es que recupera el bicarbonato filtrado? el 80% el 80% del bicarbonato filtrado ya se reabsorbe el 80% recuerden que teníamos siendo siempre el 67% el 67% de sodio potasio agua se reabsorbe en el proximal ahora es que ya el 80% del bicarbonato filtrado vuelve a la circulación en el tubulo proximal ¿sí? hay además un 10% que se reabsorbe en la sangreza y entre un 6 y un 4% que se reabsorbe en los tubulos con los tornados distales y colectores de tal modo que la excreción de bicarbonato es menor al 0,1% el 99,9% del bicarbonato filtrado se reabsorbe ¿de acuerdo? ya el 80% de ese total se reabsorbe en el proximal y después aporta la salvo esta tubulos y colectores ¿cómo lo hace? ¿cómo se reabsorbe? y acá hay una cosa rara que ustedes ya conocen pero es algo raro nosotros podríamos pensar que bueno hay un transportador de un transportador de bicarbonato listo bueno pues no lo hay no hay un transportador de bicarbonato en la membrana vital de estos tubulos o de esos segmentos tubularios es más complicado lo que hay es anidraza carbónica tanto en el ribete en cepillo en el episterio como intracelularmente y a ver si están todos de acuerdo yo filtro bicarbonato ¿sí? que se va a encontrar con protones que se secretan y me da ácido carbónico que sea de anidraza carbónica me da dióxido de agua y esto sí es permeable el bicarbonato como tal no permea pero sí cuando lo genero dióxido de agua es decir tengo bicarbonato me desplazo para acá para que se ponga dióxido de agua te tengo que combinar con protones ¿no? y una vez que entró ese dióxido de agua hay anidraza carbónica intracelular que vuelve a asociar dióxido más agua con el ácido carbónico que se me transforma en bicarbonato más protón ¿están de acuerdo? y ese bicarbonato sí en la membrana vasolateral hay transportadores de sodio bicarbonato ¿sí? transportadores de sodio bicarbonato ¿sí? y hay también transportadores de bicarbonato con cloro o sea hay intercapeadores que sacan bicarbonato y entran cloro a la célula y ustedes se preguntarán ¿y por qué una membrana de transportadores de bicarbonato de la otra no sabemos porque se sabe que en estas membranas no hay transporte sería baja y decir bueno hay un transportador el elemento de bicarbonato a la célula y después lo saco como hace sodio sodio es una columna de transportador sodio de protón sodio de glucosa la membrana de la capital y sale por otro transportador bueno acá no acá actúa la hidrata carbónica que lo que hace es el bicarbonato filtrado se va a combinar con protones para dar dióxido de agua que difunde libremente y que a su vez la hidrata carbónica y el intracelular los reasocia y hace que se transporte el bicarbonato pero entonces acá hay un mensaje que para que se reabsorba a ver si están de acuerdo para que se reabsorba un bicarbonato tuve que secretar un protón ¿están de acuerdo con eso? yo no quiero reabsorber el bicarbonato filtrado libremente necesito de protones que vengan que haya en la luz para combinarlo y formar dióxido de agua y así es tan importante entonces este es un mensaje importante es un mensaje importante y es cada vez que se secreta un protón se reabsorbe un bicarbonato ¿estamos de acuerdo? si quieren ¿es el mismo protón y el mismo bicarbonato? no es un mix que se va mezclando como no hay la misma molécula que se mete un protón y después es que se coquitó un poléctil y dice el protón no lo sabemos eso eso se mezcla todo pero si tuve que necesitar la célula de este protón para poder reabsorber el bicarbonato ¿está bien? cada vez que se cubre la luz de un protón eso me asegura que se reabsorba un bicarbonato ¿está bien? bien ¿cómo cómo es el mecanismo entonces? en el túmulo proximal resolvemos el 50% de la carga citada del bicarbonato gracias a que existen estas salidas carbónicas que me permiten esto que acabamos de describir bicarbonato más protón y el carbón con el biotón que acabamos de decir tiene gasta de género que se reabsorbe el 10% aquí hay un intercambiador sodio protón con el que hemos visto y esto permite el reactor de un bicarbonato luego y los tubulos colectores también hay alberanzas carbónicas que permiten actuar siempre de la misma manera entonces reabsorremos casi el 100% del bicarbonato cifrado en el túmulo proximal mayoritariamente y en la tenecrona lital hasta el hueco de gm cristal usando los mecanismos que acabamos de ver que hace además los misiones generan nuevos bicarbonatos y esto es un concepto también importante ¿cómo se genera ese nuevo bicarbonato? ¿cuánto se genera? ¿dónde? ¿dónde generamos esto? a ver si estamos de acuerdo nosotros acumulamos solo por alimentarnos hacia un nuevo ácido 70 minimores por día esos ácidos ácidos sulfúricos clorhídricos o fólicos se combinan con bicarbonato con el bajo el bicarbonato y la sale y hay que excretarlas sale sódicas pero a su vez tenemos que reponer el bicarbonato que perdí titulando o sea capturando los protones libres y eso lo vamos a llamar nuevo bicarbonato ¿bien? ¿cómo lo generamos y dónde? fíjense acá en rojo con el amarillo el amarillo está el nuevo bicarbonato formado ¿cuánto se forma y dónde? fíjense en el túbulo proximal tenemos que formar 70 milimoles por día tomando ese número que no es exacto pero 70 para una dieta normal lista ¿dónde? ¿dónde generamos ese nuevo bicarbonato? 5 milimoles de los 70 que tenemos que generar se generan en el túbulo por un momento proximal 5 milimoles del nuevo bicarbonato se generan en el vital ¿sí? ya 55 más 5 son 60 y 10 milimoles del nuevo bicarbonato se generan en el túbulo por un momento final ¿está bien? entonces a la pregunta es ¿dónde se genera el nuevo bicarbonato? son 70 milimoles por día que tenemos que generar 55 que generan acá en el proximal 5 en el distal y 10 en el colector ¿dónde? estos van a de alguna manera compensar los 70 milimoles por día de protones que va a excretar el riñón ¿está bien? con la misma filosofía que planteamos hace un ratito yo para generar nuevo bicarbonato saqué un protón y genere si quieren un nuevo bicarbonato es decir el principio de de algún modo secretar o sacarme de encima un protón para generar un nuevo bicarbonato va a valer para esto que vamos a ver en este rato de la clase ¿está bien? entonces esto es un concepto difícil por eso voy a despacito y lo voy a repetir para esto está claro donde se genera el nuevo bicarbonato hay tres puntos pero el principal lugar de genes en el nuevo bicarbonato es el mundo proximal ¿cierto? bien ¿cómo se genera? la formación del nuevo bicarbonato dice que cada vez que se secreta un protón voy a excretar 70 milimoles por día pero lo que dice es que cada vez que se secreta un protón este lo va a hacer en forma asociándose con el amoníaco ¿se acuerdan que es la orina? hablamos de vasos de la orina los vasos de la orina básicamente son amoníaco amoníaco es el mayoritario fosfato con lo básico de básico creacitina se acuerda que dimos y otros activos y los que se creo que pueden incidir o no de acuerdo a la situación en la cual estén pero entonces el amoníaco o el par el gasto del amoníaco es el que va a ser mayoritario es decir la orina está formada por una cierta concentración de vasos de la amoníaco más otro que lo vamos a llamar ácido titulable es decir ustedes vieron el concepto de ácido titulable ya es decir tenemos en la orina para que logramos fácil tenemos un mix igual que en la sangre en la sangre tenemos un mix de bicarbonato más proteínato más que con la orina que eso hace 50 milmones por litro de bicarbonato de base la mayoría es bicarbonato nada más el 50% de bicarbonato más a lo resto la orina es lo mismo tiene un cóctel de bicarbonato ¿cuáles son esos bicarbonato? lo más importante es el bicarbonato de amoníaco más un cóctel de otros bicarbonato que lo vamos a llamar ácidos titulables que son fosfato monobásico de básico creatinina y otros todo lo que no sea amoníaco lo llamamos ácidos titulables en situaciones fisiológicas van a primar estos dos pero hay otros que por ejemplo en el caso de diabéticos cuerpos cetónicos también son macas que van a aparecer en la orina que en condiciones fisiológicas no lo hay o otros ácidos ácidos únicos que en concentrar en las patologías aumenta pero entonces cada vez que ejerce un protón asociado capturado por el buffer este amoníaco o por otros bafers que estamos ácidos titulables genera un nuevo bicarbonato ¿está bien? entonces ¿cuánto va a ser la concentración del nuevo bicarbonato? va a ser equivalente ahora van a ver a qué yo para generar un nuevo bicarbonato tuve que secretar un protón yo secreté un protón y generé un nuevo bicarbonato ahora vamos a ver cómo lo hago por qué secretando un protón genero un nuevo bicarbonato fíjense que de esos 55 milimoles por día que genero como nuevo bicarbonato el fisiol de un marzo 40 30 milimoles por día son protones que se asocian al amoníaco y forman amonio es decir que la mayoría del nuevo bicarbonato que se genera en el túnel proximal procede de protones que se combinan con amoníaco y me da amonio ¿están de acuerdo con esto? porque estoy diciendo acá porque estoy embarcando porque me está despositiva bien y donde se genera o como se generan los otros 15 milimoles de nuevo bicarbonato por secreción de protones que están asociados al resto de los gafos ¿sí? entonces yo secreto protones y genero nuevo bicarbonato escupo protones a la luz ¿sí? tienen un dibujito didáctico yo estoy en el proximal donde estamos ahora en la diapositiva yo secreto protones como vean las células del proximal secretan protones ¿sí? por cada protón que se secreta genero un nuevo bicarbonato ahora vamos a ver cómo acepten esto que están asociados genero un nuevo bicarbonato por cada protón que se secreta ¿cómo lo voy a generar? ¿listos protones que secreto? ¿sí? estos se me van a combinar con el amoníaco ¿sí? más protón que me va a dar amonio que es el principal amoníaco amonio de esto de la mayoría de los 55 que genero milimones por día 40 milimones por día se deben a protones que se asocian al amoníaco amonio y me generan un nuevo bicarbonato y tengo otros protones que se asocian con el resto de los ácidos circulares como el 3, 4 los 3, 4 los 3, 4 y me van también a generar unos 15 milimones por día de nuevo bicarbonato ¿está bien? eso es lo que se genera en el proximal fíjense en el distal en el distal se generan 5 milimoles por día y en el colector 10 milimoles por día también esos nuevos bicarbonato porque se secretan protones ahora ahora en estos casos son protones son protones que se asocian solo con los ácidos titulables y no con el amonio amoníaco ¿está bien? entonces si yo les pregunto ¿qué rol juega el báster amonio amoníaco en la constitución del nuevo bicarbonato? lo va a ejercer en una proporción muy importante de los 70 milimoles por día de protones que se creen que me consumieron bicarbonato 40 se van a generar debido a la presencia de báster amonio que va a capturar el protón que vamos a ver ahora generando nuevo bicarbonato en el tubo protónal luego el parámonio amoníaco no juega ningún rol en los otros segmentos que participan de la gene ¿está bien? bien entonces lo hablamos a como es de general va a ser amonio tubo protominal amoníaco captura los protónicos secretados forma amonio en el tubo protominal y su síntesis la síntesis y expresión bueno no importa con el colaborador por la actividad quiero que entendamos con este tema la glutamina ustedes la vieron en bioquímica es así que la vieron y yo tengo una mía de metabolización de la dos y así como la vieron o la vayan a estudiar realmente se la van a olvidar porque no la pongo directamente se la van a olvidar a partir de la misma de la célula en el tubo proximal por meta oposición de la célula de la célula de la célula se la van a olvidar y el tubo se la van a olvidar de la célula 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 y el tubo y en el tubo con los no proximal se disocia se metaboliza la glutamina dando amonio por un lado que el amonio se disocia en la amonía con más protones el amonio es impermeable a la membrana se disocia en amonía con el protón ambos permeables y esta es a partir de la glutamina secreto protones ¿si? secreto protones que se van a asociar con el amoníaco que viene aquí en la luz tubular tomándole más el amonio ¿está bien? secreto protones pero al mismo tiempo al mismo tiempo genera es decir el rojo está marcado como metabolismo de la glutamina genera dos amonios y un bicarbonato es decir metabolizando glutamina los riñones pueden montar la producción de amonio y de bicarbonato nuevo ¿está bien? nuevo bicarbonato ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no por ahí ¿está bien? entonces amonio y bicarbonato es generado es decir que ante situaciones de necesidad de regular el tránsito los riñones producen una degradación de la glutamina generando amonio y bicarbonato esto permite secretar protones y generar nuevo bicarbonato ¿está bien? esto es como generar nuevo bicarbonato asociándolo con el vaso el amonio el amonio amoníaco tiene un reciclado que a lo que va a la parte de hoy no se puede demasiado digamos si como se forma nuevo bicarbonato asociándose a los copatos o a los copatos un copato y básico que combina los protones que da copato monobásico este copato es un bata que también viene a la luz y depende de nuestra ingesta hasta ahora que hablamos del copato monobásico y bicarbonato y el manejo de un copato fue un problema importante en la gente que se llama bicarbonato ya que el bicarbonato o el copato monobásico y bicarbonato se combina con protones que proceden del metabolismo del agua pero son de cilino que generan los protones generan nuevo bicarbonato y esos protones generados y el nuevo bicarbonato van a tener ideas diferentes el bicarbonato se reabsorbe y el protón se seque combinándose con los transportadores de copatos fíjense que se generan nuevos bicarbonatos unos 15 milimoles asociándose al copato en el cubo proximal y 5 milimoles en el distal y 10 milimoles en el colector en total 30 de los 70 milimoles por día es decir ¿cuánto nuevo bicarbonato genero? aproximadamente 70 milimoles por día y como el cogenero en parte asociado en el tubo lo proximal unos 40 de esos 70 se generan asociándose al metabolismo de la glutamina y al amonio al amonio amoníaco y al resto unos 30 milimoles por día que en distintos puntos se generan debido a la presencia de bácaros copatos u otros la pregunta ahora es ¿cómo medimos esto? ¿qué es importante o eso? ¿no podrían estar diciendo la altura de la presencia de la presencia de la presencia ¿no importa? porque fue un rol en la evaluación de el indicado a sido base de un individuo ¿no importa? ¿por qué no deberían que podremos evaluar el paciente como el sector? ¿cómo voy a evaluar que un paciente lo evaluó estimando lo que llamamos la expresión neta del ácido ¿sí? normalmente yo decreto unos 70 milimoles por día de ácido como volátiles ¿sí? asociados a los pacientes urináneos eso queda claro ¿no? ahora vamos a ¿qué es? entonces fíjense ¿cómo hacemos la expresión neta de ácido van a ser unos 70 milimoles por día para una dieta no más mixta obviamente 70 que nos varían en el ramo de 50 y 100 ¿de dónde procede el término? yo calculo la carga excretada de amonio ¿se acuerdan? que la carga excretada de un producto es la concentración que tiene una urina por el tipo urinario más la carga excretada de ácido titulable de todos los buffers que no sean amonio va a ser la concentración en la urina de esos buffers por el tipo urinario la suma de estos dos es equivalente a la cantidad del nuevo bicarbonato que formó esta riñón porque yo excreté un cartón para generar un nuevo bicarbonato si excreté esta carga de protones asociadas al amonio o asociadas al resto es equivalente a la cantidad de bicarbonato que genere nuevo ¿me da bien? y a esta carga excretada le tengo que restar lo que pude haber excretado del bicarbonato la carga excretada del bicarbonato ¿por qué se lo resto? porque ese bicarbonato titula o sea es buffers ¿se entiende? ahora esto en condiciones fisiológicas ¿existe? no porque lo reabsorbe al 100% pero eso es mejor ser un indicador de patología si a mí me aparece el bicarbonato en la orina o sea la carga excretada ya no es cero sino empieza a aparecer por lo tanto el pH en la orina la excreción neta de ácidos me va a cambiar porque si yo le restro algo a este valor cada vez va a ser más bajo puede ser un indicativo de alguna fasa a nivel de la regulación del estado de ácido básico entonces la excreción neta de un ácido me va a evaluar de alguna manera la formación de nuevo bicarbonato y que está asociada con la excreción neta de protones ¿te aclaro con esto? entonces siempre que secreto para resumir siempre que yo secreto un protón a la luz voy a resolver un bicarbonato ya sea para recuperar todo el bicarbonato filtrado o ya sea para generar un nuevo bicarbonato asociado a lo que gasté en el bicarbonato filtrando los ácidos no volátiles entonces vamos a la primera pregunta de Parcelito a ver cómo vamos con estos temas dice a usted una variación súbica del pH plasmático ¿qué sistema responde más rápido? ¿amortiguadores plasmánicos todos de acuerdo? bien la acidez titulable es esto que acabamos de ver ¿sí? urinaria mide la excreción urinaria de ácido asociada al fosfato mayoritariamente me contaría yo el bicarbonato urinario la excreción neta de ácidos o la acidez del amonio pues eso no es si vamos para atrás ¿qué era la excreción neta de ácidos? es el nuevo bicarbonato menos el bicarbonato ¿sí? pasamos de nuevo esta pregunta puede nuestra violencia y esto quiero remarcarlo porque esto puede confundir en un examen si bien esta pregunta la hemos tomado más de una vez en un examen y no está buena fíjese la excreción urinaria de ácido o sea dice la acidez titularle no habla de la excreción neta de ácidos sino de la acidez titularle ¿qué era la acidez titularle? nosotros habíamos dicho que en la excreción el acidez titular nosotros tenemos los apos titularios tenemos A lo que llamamos como ácidos titularles que están el fosfato creatinina y otro pero larga hacia un y todo eso pero no es titular pero no es un pofeto esto es lo más importante y otro tiene la pared y después tenemos el amor muy correcto pero por mucho para acá pasamos de nuevo a la pregunta ustedes acá están confundiendo lo que pregunta las dos preguntas de la excreción neta de ácidos las dos preguntas la acidez titularle urinaria mide la excreción urinaria de ácidos asociados con fosfato esto debería decir mayoritariamente ¿sí? el bicarbonato urinario no ¿por qué se lo confundieron con la excreción neta de ácidos? ¿mide la excreción neta de ácidos la acidez titularle? ahora que lo vemos de nuevo y se pasamos la acidez titularle esta es la acidez titularle ¿mide? no tengo que tener en cuenta el amonio para medir la excreción neta de ácidos ¿sí? bien la mayoría de los protones secretados en el túbulo proximal ¿son excretados como iones amonio? la mayoría de los protones secretados en el túbulo proximal no ¿no? porque también están como antes titular ¿son utilizados para la recorciación del bicarbonato? bien ¿son excretados como protones libres? no ¿son excretados como ácidos titularles? no la mayoría son utilizados para la recorciación del bicarbonato la unión de los protones secretados en el túbulo colector al amoníaco permite formar nuevo bicarbonato reabsorber el amonio en el túbulo colector excretar un mayor ácido inculturable menor excreción de la edad la unión de protones secretados al amoníaco permite formar bicarbonato de nuevo como de nuevo ¿verdad? vamos a terminar la última parte de la clase aplicando esto aplicando esto a qué pasa cuando hay alguna alteración y como se regula ¿esto lo vieron ustedes en la bioclímica? ¿sí? no lo vieron porque tienen intento lo estudiaron ¿no? entonces quedamos dos estamos de acuerdo con los tres niveles de regulación en el inmediato que estamos hablando desde el orden de los seis minutos la compensación respiratoria ante una variación de pH por día respiratoria y la vida penal en día supongamos yo siempre tengo presente la ecuación de Henderson-Hasselbank porque nos permite razonar las situaciones que nos hagan y esto nosotros vamos a tener tres datos de cualquier paciente vamos a tener tres datos y con esos tres datos vamos a tener que poder exprimar el adorado de este paciente sabiendo que yo no voy a tener una biopsis de tipo respiratoria o metabólica y que vos tenés una alcalosis del mismo respiratorio juntabólica en principio no vamos a ver si hay mixtas en principio o metabólica cuando la vía es la causante si quieren es la vía respiratoria lo que se va a modular es la peneodon ¿está bien? cuando lo causante es la vía metabólica lo que se va a modular es el bicarbonato ¿están de acuerdo? bien tengamos una situación por ejemplo si yo tengo una acidosis respiratoria ¿sí? si es acidosis todos están de acuerdo que el pH va a estar bajo ¿sí? bien si es una acidosis si es una acidosis el pH va a estar bajo y tengo dos posibles causas respiratoria o metabólica ¿sí? si la acidosis es respiratoria o sea si la causa de la acidosis es por la vida respiratoria ¿qué les parece que va a modificarse? ¿qué parámetro va a estar aumentado? ¿el pH pso2 ¿sí? entonces si la acidosis es respiratoria va a estar aumentada la pso2 va a ser lo que causa esa acidosis ¿y cómo se va a compensar? si la vía de causante es respiratoria la que compensa es la vía alternativa que es la opinión ¿cómo podría compensar yo por vía renal? aumentando si quieren la reabsorción de bicarbonato o la genesis de nuevo bicarbonato ¿está bien? entonces fíjense cuando aumenta la pso2 tenemos estamos en la acidosis respiratoria y esto puede deberse a una hipoventilación una alteración de alguna de presión del centro respiratorio una obstrucción de la vida aérea etcétera y el mecanismo compensatorio es el riñón que hace que se absorba más bicarbonato si la acidosis es metabólica la causa es que hay una disminución de la concentración del principal gas que es el bicarbonato porque puede haber una pérdida a nivel renal intestinal por diarrea o etcétera y el mecanismo compensatorio es si yo tengo aumentada si yo tengo aumentada digamos si tengo una baja del pH ¿sí? porque lo que me pasó es que perdí bicarbonato me disminuyó la CO3 la concentración de bicarbonato la guía respiratoria va a tener como causa como como perdón como guía alternativa de compensación generar ¿están de acuerdo? hiperventilar para eliminar el dióxido y bajar el nivel de dióxido ¿están de acuerdo? bien veamos el caso contrario es la alcalosis si la causa de la alcalosis sea respiratoria va a ser porque tengo la inoxidilidad de la CO2 ¿sí? ¿y cómo causas? por ejemplo hipoxia de la altura es muy clásico cuando uno no se adapta todavía y va subiendo a la montaña a una gran altura y lo que se llama es hipoxia de la altura también hay fallas por ansiedad etcétera lo que hace este el mecanismo compensatorio va a ser eliminar más el carbonato para compensar el pH la alcalosis metabólica es cuando aumenta la constitución del carbonato porque es lo que hay en ingesta del carbonato o porque uno tiene vómitos y o pérdida de contenido gástrico y el mecanismo compensatorio va a ser todavía respiratoria en este caso y por el hidrato ¿están bien? entonces aquí tenemos todas las situaciones desmarcadas en un cuadrito rojo ¿cuál es la causa de primaria? si hablamos de una acidosis respiratoria es porque aumenta la peso 2 si hablamos de una acidosis metabólica es porque disminuye el bicarbonato la vía compensatoria es la alternativa ¿verdad? lo mismo pasa para una alta lógic no es más importante que un individuo limpiese con acidosis respiratoria y también viene teniendo acidosis metabólica al cabo de un viejo lo cual se llama acidosis mixta ¿están bien? ¿cuál es la acidosis mixta? es aquella que combina las causas de las dos tipos de las causas que dan origen a los dos tipos de acidosis que definirán la acidosis respiratoria más está aumentada la crisis 2 y disminuida la consecuencia de la enfermedad ¿están bien? entonces un clásico es que uno le explote a ustedes algo que ahora vamos a ver y obviamente que ustedes tengan que responder igual que encima diciendo que pongamos la salud de la salud de la salud ¿están bien? ¿están bien? ¿están bien? yo les digo llega a la cual un paciente que le va a ir bajo el aire baja la de CO2 y baja la de la salud ¿están bien? ¿pueden decir que estaba que va a ser que el paciente? entonces vamos despacito si es bajo su creativa será cirosis sin lugar a duda ¿bien? entonces ahí tenemos dos situaciones planteadas puede estar respiratoria y en ese caso ¿cómo tendría que estar la de CO2? aumentada ¿está aumentada? entonces la descarto es metabólica ahora metabólica por pérdida de bicarbonato ahora la pregunta que les hago es hasta acá el diagnóstico está bien es metabólica ¿y por qué tiene la de CO2 baja? porque está compensando y para compensar lo que hace es hiperventilación ¿está bien? muy bien es como bastante fácil e intuitivo si uno tiene la de CO2 ahora para terminar y ahora sí que me parece que es bastante denso simplemente se los presento si quieren después lo vamos a ver en el caso clínico de integración pero que introdujo la idea de lo que significa el año en gato nosotros podemos tener una asilosis si quieren metabólica una asilosis metabólica tenemos dos pacientes que van a ser llegado a la parada y nosotros el mismo cuando ustedes acaban de la diagnóstica un paciente tiene asilosis metabólica ahora el paso siguiente es decir ¿por qué tiene la asilosis metabólica? ¿cuál es la causa? ¿cuál es la ideología de esta asilosis? para poder responder esta pregunta podemos valernos de un si quieren de un de un cálculo o de un dosaje si quieren que nos permite estimar un estimador que se llama año gap o brecha anónica es simplemente hacer un cálculo matemático a partir de concentraciones o datos que voy a tener en mi análisis de tal el análisis de tal de ¿para qué sirve el año gap? es para diagnosticar entonces el año gap o brecha anónica para diagnosticar la causa de un ácido metabólica o estar por distintos motivos de hacer en qué nos vamos a valer o de qué nos vamos a valer para definir o calcular este parámetro que es el año gap y el siguiente principio ahora que estamos todos de acuerdo todos de acuerdo porque el número total de aniones que hay en nuestro medio interno es igual al número total de aniones y no puedo crear carna como proviene de la disociación de talos el número total de aniones es igual al número de tal de tal ¿cuáles son los aniones que normalmente dosamos en sangre en un paciente? ¿están de acuerdo que cloro y bicarbonato ustedes conocen las concentraciones de los de las dosas se da directa o indirectamente el impacto de los bicarbonatos a través de los disueltos porque lo calculo es lo que se puede estimar entonces conozco se dosa la concentración de cloro se dosa la concentración de bicarbonato pero hay un montón de otros aniones no medibles como fosfato sulfato proteína todos los antiguos orgánicos que existen que pueden variar pero que yo no los doso en la rutina en la rutina de un análisis de laboratorio pero existen ¿y cuáles son los cationes que normalmente medimos? sodio potasio también que podemos agregar y un montón de otros cationes existen aunque yo no los doce por ejemplo calcio magnesio potasio puedo poner un calcio lo puedo poner como medible o como no medible entonces el número total de aniones es igual al número total de cationes ahora yo tengo aniones medibles y aniones no medibles cationes y aniones no medibles pero existen y pueden variar y en determinadas fotografías lo que yo no miro puede estar aumentado y mucho y me puede definir digamos cuál va a ser cuál es la causa de una cirosis o sea el motivo de esa cirosis metabólica puede ser por esa variación ¿cómo lo estimo? lo que estimo es lo siguiente yo hablo de la anion graf o breza aniónica que es la diferencia entre los aniones plasmáticos que no mido y los cationes plasmáticos que no mido entonces la diferencia entre los aniones no medidos y los cationes no medidos se da lo que se llama brecha aniones ¿está bien? ¿cómo lo calculo? y yo digo bueno a ver el anion graf es igual a los aniones no medibles menos los cationes no medibles rebordeno esta ecuación hago aniones menos cationes esto que está acá los pasos para este término cloro y bicarbonato los pasos para este término y me dicen el anion graf es igual a la concentración de sodio menos de cloro menos la de bicarbonato eso yo lo miro es decir saco información a partir de lo que miro de lo que no puedo medir ¿me entienden? que disparía y que después estar explicando causas de determinadas situaciones en la fibrosis metabólicas entonces fíjense en este caso yo digo conociendo la concentración de sodio de 140 la de cloro de 104 de niro y la de bicarbonato de 24 que va a dar el valor de anion que ronda los 12 es decir que la diferencia entre los aniones no medidos y los cationes no medidos ronda los 12 miligrales de poli en condiciones normales si considero el potasio ¿cuánto es mi valor de potasio normal? unos 4 los miligrales de 4 o 5 entonces 12 le sumo ¿cuánto me va el año gap normal de la 16? esto es en condiciones normales a partir de los aniones y los cationes que miro saco información sobre lo que no mida ¿cuál es esa brecha? hay aniones y los cationes no medidos de la 12 o de la 16 quiere decir que hay más aniones no medibles que cationes ¿no? yo me daría negativo hay más aniones que no medibles que no medidos y tienen aniones no medibles esto en este gráfico está por un lado los cationes sodio, potasio y cationes no medibles y por el otro lado los aniones como el cloro y el bicarbonato que mido van a no medibles estos dos son iguales la diferencia es la brecha lo que llamamos brecha como ven hay más aniones no medidos que cationes y fíjense que pasan de una peter digamos ácidos inmetabólicos yo puedo tener ácidos inmetabólicos ustedes me definieran en este paciente ácidos inmetabólicos con años normal o con años aumentados y eso me va a definir de qué causa estamos hablando para esta cationes fíjense si el año GAP es normal o sea me da dentro del rango normal de variación ocurren muchas veces en diarreas o partidas renales de bicarbonato que llevan a una acidosis tabólica pero el año GAP está conservado porque pierdo bicarbonato pero se compensa con el aumento del cloro son lo que llaman diarreas hiperflorémicas entonces a los fines frácticos cuando yo mido la concentración en el carbo me bajo más el bicarbonato que el de el cloro entonces el neto el año GAP no cambia esto pasa mucho en este tipo de patología diarreas o paridad renal y el bicarbonato pero ¿cómo los cuerpos cetónicos son aniones no medibles que se aumentan me cambian ¿me está bien? esa proporción que aumentan esa brecha aniónica que hay o acidocitástica o fallas renales graves o intoxicaciones que llevan a que sea una acidosis metabólica pero que el año GAP esté aumentado y esa explica la causa de esta acidosis metabólica entonces el año GAP es un parámetro que uno puede estimar que me habla de la diferencia o la brecha que existe entre los aniones no medidos y los aviones no medidos y saco información a partir de lo que ven